Música Próximo destino, Ojos de Agua Música Al Expreso Patagónico Vinimos a conocer acá la Tronchita y esperamos poder viajar en ella en algún momento Soy de Capital y estoy feliz porque obviamente me voy a subir a la Tronchita Que se conserve una locomotora tan histórica me parece lo más increíble así que está buenísimo que se pueda visitar Río Negro Música La Tronchita es épica Música